Déjanos, déjanos, déjanos en paz Déjanos, déjanos Todo lo que tocas no es que te lleves Es este tu camino Pero que necesitas estar bien Pero no tocas conmigo Todo lo que tocas no es que te lleves Es este tu camino Lo que necesitas estar bien Pero no te toques el mío